Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a todo celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad Y a veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidar Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque estábamos Y ahí voy Eso me iba Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque andaba mal Y ahí voy Eso me olvidó Y me falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na-na-na-na-na-na Ah-ah-ah-ah 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 Prometí que iba a olvidar Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque estaba mal Y ahí voy Eso me va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque andaba mal Y ahí voy Eso me olvidó Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidar Pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subí, va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy de colar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, subí, va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh it's technology Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé, yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé, yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sub y bajo Y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sub y bajo Y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidar Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy Eso me va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy Eso me va Y ahí voy Y ahí voy Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos O에도 ... No, no, no... Oh, o, 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 o... Hola, compadre Ciel WP Y en el H Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sub y va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad Y a veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sub y va Y hoy falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidar Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy Eso me va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy Eso brindaba Y hoy falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na 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 Ah, ah, ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy de volar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, sube y va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy de volar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, sube y va Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mi primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche Yo fui débil Y no pude evitar Llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche Yo fui débil Y no pude evitar Llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo Te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque estaba mal Y ahí voy Eso hoy va Hoy falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa Ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy de volar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque andaba mal Y ahí voy Eso hoy va Y me falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa Ya no me interesa Ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh 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 Hola, compa Gaciel WP Y en el H Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque estaba mal Y ahí voy, sobre y bajo Y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Y se me olvidó Porque andaba mal Y ahí voy Sobre y bajo Me falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ah, 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 ah Ah, ah, ah Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé y yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo, soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, subí, bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad Y a veces no me interesa Y a veces no me entiendo, soy de polar Es pensar en mí primero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hola, compa Gaciel WP Y en el H Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada, la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque estaba mal Y ahí voy, eso me va Y falló Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada, la verdad Y a veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo y empecé a volar Y se me olvidó porque andaba mal Y ahí voy, eso me va Y ahí voy, eso me va Y ahí voy, eso me va Y ahí voy Qué loco me dejó tu amor Qué loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Qué malgastar mi tiempo con puros cuentos Con puros cuentos Oh, 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 oh Na, 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 na Ah, 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 ah Prometí que iba a olvidar Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón Prometí que iba a olvidarte Pero me fallé Yo te volví a buscar Porque por la noche yo fui débil Y no pude evitar llamar a tu celular Perdón, no lo sabes Pero yo te quiero con el corazón Te quiero con el corazón No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque estaba mal Y ahí voy Sobre y bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos No pasa nada la verdad A veces no me entiendo Soy bipolar Me prendí un gallo Y empecé a volar Y se me olvidó Porque andaba mal Y ahí voy Sobre y bajo Y falló Que loco me dejó tu amor Que loco me dejó tu amor Pero pa' hacerte sincero Hoy en día lo que prefiero Es pensar en mí primero Ya no me interesa ningún te quiero Porque esto no es verdadero Y pa' hacerte más certero Yo prefiero hacer dinero Que malgastar mi tiempo Con puros cuentos Con puros cuentos Oh 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 ¡SUSCRIBETE! Gracias por ver el video.